Me quedé sin maná Tengo maná para tirarte una ulti El G me está... Buscando a mi Dale, ahí me encontró, blud Contra a 3 Se murió el abuelo Uh... Flasheó, boludo, a la Q Que anda Mirá, boludo, con la Z podes ver todo el chat Ah, mirá Si Este juego nunca me deja de sorprender, eh Vale Como la gente La gente de este Porque Darius tiene una... Mirá, mirá, mirá lo que saca ese, se fue a D, papá Mirá, eh A ver Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Ver Verga No, boludo, la concha de lora